¡Hola! ¡Hola! ¡Mira! ¿Cómo se dice? Udás lupa la que vas a la indonesia, ¿qué es? ¿Ahan? ¿Qué? ¡Mamá! ¡Mamá! Bienvenidos ¡Mamá! 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 ¿Cómo dice la mamá? ¿Mamá? No, no, ¿cómo me dijiste el otro día? No sé... Bueno, pues nada, toma, toma ¿Qué quieres decir? Quiero decir que... Estamos muy contentos... De tener la nevera abierta ¡Mamá! De estar todos juntos Sí Todos juntos con los pollos ¡Mamá! 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 Vale, vale ¡Mamá! Esto es casi una vez que me revimos Esta es la botella Como que ya se abrió en el casa de Diego, ahora vamos a entrar al espacio, porque papá dijo que cuando llegan, ¡Oh, parece que está bien! Maret es bien. ¿No? La calidad es buena? Es buena, es buena. Es certificado. ¿Dó tiempo de que se fríe? Sí, si no lo metemos en el... Ya está. ¡Mira! 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 Vamos a iniciar al orno y a la mañana. Ah, es un chopper. Y mira, este puño tiene la calidad de salvaje que dice que está... El animal en salvaje. El animal en salvaje. Que está matado con respeto. Tuto, entonces el de los ayam se da con respeto. Puede que se desistiquen. Dan ahora es uno como es Halal. El pequeño es Halal. Sí. Sí, porque en el área de guisona los hay muy buenos. Hola, y luego hay ubi, ubi es una comida mewah. Maniz, maniz, batata. ¿Y esta pera muy fuerte? ¿Qué es? ¿Dónde te gusta comer ubi? Ubi es una comida mewah en Europa, más grande de aquí. Ya, es más grande de aquí en Indonesia. Sí, sí, es más mewah de aquí en Indonesia. Qué bonita la pera. Sí, sí, eso es pera. Son peras especiales. Sí, se llaman peras Oti, Kiti. Son de Lleida. No, son de Lleida. Ah, es Kiti. Son de Lleida. Mamá me gusta decir información que no es importante. Nanti no entiendes. Entonces, yo tengo que mucho traducción. De aquí al lado. De aquí al lado. De aquí al lado. Mira, papá dice algo. Sí, algo, algo, algo. ¿Qué? Ah, tiba, tiba, un poco más a Indonesia. Sesuatu. 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 Algo. Algo. Estoy muy contenta. Melan sesuatu. Sesuatu. Es decir Merry Christmas. Merry Christmas, Merry Christmas, 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 Christmas. Emma, ¿Earna? ¿..Dusteler? Ok. Rudolf. Oh Rudolf, Rudolf. ¿Capi es desde cuando? No, Sierra. Lo en��. Oh, lambda65. Lo en el que del groot contracte. ¿Hieres. Qué bien. Cere 절대 tiene. Es decir, que eigentlich los Auits, seando. Sijo siمر también. the color tiene una macro Es decir, la mezcla auntita. Necesito, pre-conc 고�考 ferry. Además, efectivamente. Para la acción de la piel. Oh, la piel de la piel. Se separa. Para que la sal y pimienta. Sí, sí, claro. Y ahora por aquí. Entonces, mamá, piel de la piel, se convierte en la piel. Para que esté tierno y para que esté bueno. Se tiene que separar la piel. Daging de la piel. ¿Qué es? Piel, piel, piel. Claro, como culito de un bebé. ¿Culit de un bebé? Es culit, es la piel. Sí, es la piel, sí. Y la... La... La masaje... La masaje es spa. Spa, spa. Digarukin, seperti Bayo suka. Nyam, nyam, nyam. Nih, kita bertiga lagi lihatin mamá masak. Terus ternyata ini lagi... Belajar. Belajar. Harusnya Clara belajar nih. Ini lagi belajar. Aquí está. ¿Y cómo lo haces panor romper? Bagaimana untuk... ...unfis mí, elástica, la piel. Tidak rasakin kulitnya. Oh. Ayamnya. Pelo. Vale. ¿Y cómo lo haces panor romper? Bagaimana untuk... ...unfis mí, elástica, la piel. Tidak rasakin kulitnya. Oh. Ayamnya. Ayamnya sudah dimasukin... ...maksudnya sudah dimasukin sayur sama buah di dalam. Dan sekarang dia tutupin kayak gini teman-teman. Pakai apa namanya. Pakai gini ya teman-teman. Tutupin pantat supaya semua jus-jus... ...tidak keluar. Ya. Jadi kita berlima, no? ¿Cuántos somos? Cinco. Tapi kita makan tiga ayam untuk lima orang. Tendremos comida para... ...tapi kalau ada sisa, katanya nggak apa-apa. Uy, enak loh. Si artis chef. Bisa-bisa aja. Usa otro nuevo, pakai yang baru. Enak nggak? Enak. 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 Ada yang manis. Sama amasin, no? Hay algunos mas dulces, no? Rasanya di dalam, bisa manis juga. Teman-teman ayamnya. Pero... El ajo de India. Apa? Ajo de India. Si. Ke ajo de India? Hay muchos de los bombayos. Hay muchos bombayos. Hay muchos de los bombayos. Hay muchos de los bombayos. Los bombayos, los bombayos. Los bombayos. ¿Aquí? Vamos a ver la procesa. ¿Cómo lo metemos? Tiga ayam harus dimasukin di sini, teman-teman. ¿Cómo están en un trono? ¿Dudukin ayamnya? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Psss! ¡Ah, tú, está bien! ¡Guau! Menos es más. Menos es más. Kata dia. Kata dia kok terlalu banyak ayamnya. Ok. Kita tunggu. Masukin ke oven. Teman-teman, jadi sekarang kita saatnya tukeran hadiah. Dan ini saat yang ditunggu-tunggu sama kami, sekeluarga. Sebentar, mau jelasin sesuatu. Ayamnya, el pollo, terlalu lama di oven. Akhirnya kita tukar hadiah dulu. Dan kita makannya nanti aja. Ini biar apa namanya, killing time. Ya, siap. Ini cuma tukar kado antara keluarga ini. Dan kita... Kita lihat, kita dapat apa aja masing-masing. Kita lihat. Yang penting ini supaya kamu tahu. Ini kita bikin maksimum limitnya 50 euro. 50 euro di rupiahin berapa? 750 euro di rupiah. 750 ribu. No, more. 800 ribu. Sekitar setiap orang akan dapat satu hadiah. Harganya 800 ribu. Ya. Kira-kira. Jadi sekitar 800 ribu rupiah, kamu harus beliin anggota keluarga kamu. Dan kita tukeran kado dengan harga segitu. Ya. 800.000 rupiah. Si, justo. Si, si. Si, eso ya. Diego, para Diego. Ya, untuk Diego. Ya, untuk Diego. Yang mentah. Sangat itu yang terle kindergarten kuat. Gitu. ¡Qué regalo! ¡Qué regalo! ¡Ey, guapo! Es grande. Es una sobrecamisa, ¿no? Sí. Vale. Se puede llevar hasta... A mil. Vale. De chaqueta, ¿no? Se lleva muchísimo, ¿eh? Te pones un jersey debajo. Vale, qué chulo. Aquí dice... Me encantó saber que eras mi amigo. Yo no he visto nunca esta letra. Amigo, para poder hacerte este regalo. Espero que te guste. Para ir los dos conjuntados y elefantes... No, no. Elegantes. En las caminatas que tanto disfrutamos. Ya sabes quién soy. ¡Sí! ¡Amor! Abre primero. Abre, abre, abre. Yo pongo muy fácil el envoltorio, ¿eh? ¡Másimo Dutti! ¡Muy bien! Elegantes de Másimo Dutti. ¡Muy bien! Para ir el elefante los dos. Elegantes y igualitos. Mareca suca vangat o la raga. Yerini, baju, baju, o la raga. ¡Esta es una sudadera! Viar... La mamá la tiene en granate y gris. Y el papá es en azul. Mira. Incluso se te va bien. Este sí. Mira que bien que te va. Oh, papá da pa el jaque. Y este también. Mira, ¿ves? Este año... Y este es de bajo. Es de bajo, pero es calentito. Es térmico. O sea... ¿Cómo se llama? Técnico. Tejido técnico. Tejido técnico. Vale. A ver, a ver. Este es un regalo. Este es un regalo. Este es un regalo ya anunciado. ¡Hombre! ¿Qué es eso? Es para hacer pasteles. ¡Masak! 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 Le hice casi el pedido. Yo también. Sí, sí, sí. Yo quiero... Ahora Clara. Este es como Diego. Este es un regalo. Este es un regalo. No sé. ¡Masak! ¿Qué es eso? ¿Suda deras? Eh... Clara dikasih... Satu steel... ...hudi, ¡hudi,hudi! Es... Esta ya... Angkat dong. Muka dong. Buka dong. Oh, qué chulo todo. Wanta, wanta. Hei... Oye, esto te queda... Oye, esto te queda... Este es un regalo para... Para dar la teta. Para dar la teta. Untuk menyesui. Mira, 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 mira. La teta, rápido. Tiene hambre. La teta, para que me guste. Para que me guste. La teta, para que me guste. Pero para que no sea una L y luego me guste. No, para que me guste. No te puede ir mal, eh. Todo M, porque... Mira, mira, mira. Mira, mira. Tampak bagus, confortable. Semuanya comfy, comfy. No, comfortable. Ay, bayu. Ini satu paket. Ini dulu. Ah, boleh. Mana? Bayu. Untuk bayu. Nah, itu cuma stiker. The bucket is familiar. Dari Garet. Baca, baca dulu. Give voucher from Hawaii to bayu. From Cali. Oh, ho, 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 ho. Yes, yes. Ay, es de mi mujer. Pada mi waca, waca lagi. Esi mozat batar. Time of arrival in transit soon. Ah, vale. Aso li un pob oscuro, el niño, Colin. Para que es eso? Que yo mentere. Pien. Malver del camino en... A ver, ¿qué es para el mal? Apa? Belajar untuk bahasa Indonesia-Espanyol? Nggak. Untuk dede. Tampak di mana. I don't know where the world is. A ver, a ver. A ver. A book, si. No sé. Si, si, a book. Baila, aquí. Cómo ser un buen papa? Será el plan de parto. Si? The other side, no. Ah, parah. Ah, parah. Ah, parah. Ah, parah. Ah, parah. A ver, a ver. Ah, parah. Ah, parah. Ah, ni sensitif. Ah, muy sensitif. Parah, parah. Ah, parah. Oh, my church. Ah, parah. Ah, parah. Ah, parah. Achar provenahlt trafik es, ah. Oh, guard it. Ayy too, go away. Ah, parah. Ah, peh. En tu corazón eso no me suena, nos han reciclao. Me va muy bien esto. Y esto es de otros años, Fulham B y Zara. Oh, me gusta la pani mamá. Oh, Saint Paul. ¡Ole! Peludas, zapatas peludas. ¡Ah! ¿No son peludas? ¿Sempatuas? ¿Sempatuas en tu casa? No son peludas, pero... ¿Masa sepatuas en tu casa? 800.000. ¿Vas? ¿Vas? Oh, está bueno. ¿No? ¿No? No, no. Nah... ...ini waktu makan, teman teman, akhirnya. Nih, ayamnya sudah golden, y millones de calent. Dan ini, kita lagi siapin mejanya. Ada... Salad juga, suelada. ya la pernya lapar banget aku nah ini teman-teman ayam yang sudah jadi tuh resep mama tuh ayam mie ayam pertama tuh kalau disini mama selalu pakai gunting atau tihelas ada salad ada nasi kuning ada cabe dan disana masih ada ayam satu lagi dua lagi dua lagi tuh tuh papa sama roti siapin meja nya siapin meja nya makannya jam 15 eh jam 10 kurang 15 malam ini bagian bayu kata mama masih ada satu lagi juga ya udah teman-teman kita makan dulu dan kita lihat sampai jumpa lagi video sama Gilgo dan lain-lain dadah terima kasih terima kasih